... Pues si mi buen amigo, otra vez nos encontramos a través de las frecuencias de Radio Metropolitana en esta, la avenida 98.3 Que hoy promete ser especial y ya te traigo algunos de los adelantos que proponemos hoy Bueno, vamos a dedicar algunas líneas a hablar sobre Yoko Ono, que esta semana precisamente cumplió 80 años de vida El segmento de música independiente hoy te propone una verdadera joya El disco Trout Máscara Réplica del grupo Capitán Corazón de Bistec Y de cine pues vamos a comentar una de las películas más bellas del cine español Y me refiero a Los Amantes del Círculo Polar 8.27 esta mañana Y este jueves 18 en el Pabellón Cuba Se presentan varias propuestas de la Feria Internacional del Libro A las 10 de la mañana tendrá lugar un conversatorio sobre la literatura dentro del cine latinoamericano Invitados Carlos Otondo de Chile, Fernando Pérez y Alberto Garrandez de Cuba La presentadora será Surelis López Amaya Y a las 2 de la tarde también en el Pabellón Cuba tendrá lugar un panel con título La literatura de ficción en Latinoamérica y el Caribe Participarán Marcelo Novoa de Chile, Laura Ponce de Puerto Rico, Carlos Otondo de Chile Y también Raúl Aguiar, Jos, Raúl Flores Iriarte de Cuba, Rafael Acevedo y Melanie Pérez de Puerto Rico Y el presentador será Raúl Aguiar Estas son las propuestas del Pabellón Cuba para hoy jueves 18 en el marco de la 25 Feria Internacional del Libro Cuba 2016 8.29 vamos a escuchar a nuestra invitada en la música, Beatriz Márquez Interpretando ahora un tema de Remberg Eues dedicado a Alicia Alonso En la magia de un Rosal Recuerda que nuestros teléfonos en cabina son 830-2427 y 830-4515 Queremos que nos llames para hacernos saber que estás ahí Y también puedes intercambiar saludos, felicitaciones, solicitar algún tema musical Y si podemos, bueno, te complacemos en esta, la avenida 98.3 Que tiene en la producción a Marlon Rodríguez Y en el sonido y la musicalización a Emanuel Caraballo Ella, aquí a mi lado, Laura Rodríguez, es la asistente de dirección Y también comparte conmigo la locución del espacio A Krali Hernández la tenemos en la asesoría Y en el guión, producción musical y dirección general, el Miss One Y nuestro querido locutor de siempre, por supuesto, Carlos Ramos Te invitamos a que nos acompañes hasta bien cerca de las 8 ¿Qué opinión tienes acerca de nuestra programación? ¿Tienes alguna sugerencia que hacernos? Entonces, no lo pienses más Llámanos a nuestro número telefónico O escríbenos a nuestra dirección postal o a nuestra dirección electrónica Nosotros, ¡contamos contigo! Hola, otra vez nos encontramos para juntos reflexionar y divertirnos Y así pasar un agradable rato Hoy nos encontramos en el centro recreativo Los Pinos Y como es costumbre, vamos a conversar sobre uno de los géneros musicales Que más siguen nuestros jóvenes Así que quédate con nosotros 27 minutos para juntos continuar Veraneando Hola, con los rumores de Ciudad Metal, la euforia es inmensa Por la posibilidad de pasar 4 días de mucha energía y liberación espiritual Es el espacio ideal para los amantes del rock La posibilidad de encontrarnos con personas que solo vemos en estas ocasiones Y de sentirnos parte del movimiento más fiel que puede tener un género musical Primero que todo, consultemos el diccionario Porque hoy estamos hablando de androginia Y muchas personas pueden no estar familiarizadas con el término Pues en la radio se hace perfectamente Porque está todo en el texto que tú como guionista concibes Y luego en el trabajo con el sonido y los efectos que son imprescindibles en la radio Y por hoy es hora de despedirnos Yo te espero en las vacaciones del 2015 Para juntos continuar veraneando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!